Hola, en este video les voy a mostrar como hacer una salsa bien rica de guayaba para las alitas. Van a necesitar 2 tazas de agua, 2 cucharadas de mantequilla, un paquetito de Cosme de pollo, 2 cucharadas de ajo molido, el cual pueden conseguir en la tienda del Dollar Tree, la guayaba, el cual pueden encontrar el paquetito cuadrado, hecha en la mitad del paquete o algo que ustedes les guste, la cantidad que ustedes quieran, 2 cucharadas de la barbecue, van a tener la estufa en medio, van a echar el agua, van a echar la mantequilla, van a echar el paquetito de Cosme de pollo y van a batirlo y después que lo batan, recuerden, en medio de la estufa, no más de medio, en cuestión de temperatura, lo menean bien rico, así, menean, menean, echan el ajo, ya va hirviendo el agua, como pueden ver, después echan la guayaba, la cantidad que ustedes deseen, va a quedar así, lo van a batir, batir, meneen, 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 para que no se vaya a quemar, la mantienen meneando y van a ver cómo se derrite, piquenla en tantito para que se derrita más rápido, luego echan la barbecue, por ahí para abajo y así va a quedar, luego de eso, busquen así las alitas que lo hice en el air fryer por 40 minutos, echan la salsita por arriba, miren qué rico se ve esto, delicia total, luego que la echen, asegúrese de menearla bien rico, así, rico, 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 aquí tengo como unas 5 o 6 alitas para esta salsa que hice, y luego, nada, despeque la bata y se aseguren que estén mojaditas todas, así de rico se va a ver, y así de rico como se ve, así de rico sabe. Hola mi gente, 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 vamos a estar cocinando, si se puede usar la palabra cocinar, let's say baking, vamos a hacer lo que es esto que está aquí, esta delicia, como pueden ver aquí, es un bizcocho hecho en una taza, esto si lo he visto en otras tiendas, claro está, no a nuestro precio, best precio del mundo, este, pero si está en otras tiendas, pero lo cogí para enseñárselo a ustedes como hacerlo, si Emilia puede hacerlo, tú puedes hacerlo, so, trátalo con Emilia a echar lo que es la harina dentro de la taza, el olor es riquísimo, no sé si vayan a poder ver, miren aquí la harina, tiene diferentes colores, ya que se llama el rainbow cake, el bizcocho de arco iris, so, después que lo echemos ahí, dice claramente que echemos la leche, lo que yo no entiendo es, esta poquita de leche para tanto mix, como que esto no va a funcionar, vamos a ver aquí, y te vamos mixeando, fíjate, si dice aquí que es así, verdad, es porque es así, ok, ahora vamos a seguir batiendo, y ya como esté bien batido, dice 30 segundos, batiendo, vemos el resultado, un error que no deben de cometer, hello, algo tan sencillo como dos ingredientes, y lo hice mal, o sea, no usen lo de batir, porque mira el reguero que hice, ahora tengo que sacarlo de ahí, y seguir batiendo, no usen esto, no usen esto, usa un tenedor, gracias, muy amable, ahora miren, ya lo batí, así queda, se ve bien chiquitito, bien poquito, pero así que se ve, después que se bate, como ellos dicen que se tienen que batir, ok, ahora lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es, abrir el microondas, y ponerlo adentro del microondas, dice, el microondas, cuando tú abres tu microondas, en la parte de arriba, debería decir los watts, que es el microondas, so, de ahí, tú te dejas llevar, en cuestión, ¿verdad?, al tiempo que le tienes que dar, en 1900, dice, 700, 1000 y 1200, so, me voy a dejar llevar por el de 700, este, vamos a ponerlo, en, un minuto y 20 segundos, y comenzamos, un minuto y 20 segundos, un minuto y 20 segundos, ok, terminamos, vamos a ver, el olor, un olor rico, dice, que, el, el cup, el, va a estar bien caliente, un minuto y es muy cierto, so, tengan cuidado, oh, child, child, eso está bien caliente, bien caliente, voy a buscar algo para cogerlo, mi gente, está bien caliente, miren cómo se ve, como todo se trata, uno le pone, ¿verdad?, el tenedor, salió limpiecito, eso quiere decir, que está hecho, que olor delicioso, ahora, vamos a hacer algo, vamos a poner esto por acá, ay, tienen cuidado que está caliente, te quedo nada más, y entonces, dice, no comértelo, si el batter está todavía no cocinado, si lo haces y le pones el tenedor y sale un poquito sucio y aún no está cocinado, dice que le pongas 10 segundos más, no más de lo que te dice que ya tienes que poner, solamente 10 segundos más y está supuesto, ¿verdad?, ya está hecho, después dice aquí, a mí me encantan estas direcciones e instrucciones que ellos dan, este, porque son tan específicos, dicen, ahora esto lo cogen y lo aprietan, aquí aún está caliente la taza, Emilia, me quedé, en vez de decir, si puedo poner la taza, entonces acá arriba, para que ustedes puedan, ¿verdad?, ver lo que estoy haciendo, después, voy a mirar esto encima, después que ustedes ven, miren esto que rico, el frosting, huele, y sabe, ay, no, como así, lo ponen, no ponen en el microwave, no vengan a poner este plástico, ¿verdad?, ay, que rico huele esto, de la manita, de la mano no está, no está, ay, que triste, se me cayó un poquito al piso, ok, 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 ya que después tengan eso ahí, ustedes me perdonan, pero este es para mí, yes, I like that, ay, tengo en el dedo, ya, no tengo nada, anyway, ay, la taza todavía está caliente, Jesus, obvio, que no se va a ver, como esta taza, que hasta arriba, con el frosting, a menos que consigan una tacita, que sea chiquita, como de este tamaño, hasta aquí llega el bizcocho, si consiguen una tacita, oh my god, está bien caliente, si consiguen una tacita, que sea de por aquí, entonces puede ser, que les quede, como esto, claro está también, deben de esperar, que se enfríe un poquito, para ponerle, el frosting, pero ya aquí, oh Jesus Christ, aquí está, mi cake, mi cake, hecho por mí, hello, bueno, trátalo con Emilia, esta es la página, este es tu canal, para enseñarte, a hacer cosas, así, media rara, que nadie quiere, estar haciendo, creo, pero trátalo, 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 nuevamente mi gente, este, la taza se queda bien caliente, todavía la verdad, que está caliente, tengan mucho cuidado, con eso, si lo van a hacer, con sus hijos, tengan mucho cuidado, con eso, que no lo hagan solito, porque a pesar, de que es microondas, está bien caliente, la taza, so tengan cuidado, asegúrese, de que esté bien hecha, la crema, antes de que sus hijos, se la coman, porque si no, le va a dar dolor de barriga, van a tener que ir al hospital, porque tiene nene de arregla, por culpa, todavía, so, asegúrese, de que sigan, las instrucciones, de la cajita, que son bien básicas, si Emilia lo hizo, tú también lo puedes hacer, ok, mi gente, tengo otro producto, para ustedes, de el Dollar Tree, esto es marca, Bumblebee, este paquetito, dice aquí atrás, como pueden ver, que es bueno, para un snack, para tus hijos, cuando estás corriendo bicicleta, y te da hambre, pues, si vas a estar, mucho tiempo, corriendo bicicleta, en otro sitio, en otras montañas, en otras cosas lejos, pues, llévate tu snack, este, también dice, bueno, para el lunch, del trabajo, el lunch de la escuela, para un snack, como estoy haciendo yo, este, para llevarlo, como les dije, a hiking, ready to go, so, esto incluye, la cucharita, y esto es de limón y pepper, es tuna, tiene 14 gramos, de proteína, y está ready, to go, no hay que hacerle, absolutamente nada, esto es lo mejor, o sea, nada que tenga que pasar, estrés, es lo mejor, so, este producto, lo consiguen, en el Dollar Tree, en la área de comida, so, facilito, tiene aquí, unos rotitos, ya, precortados, para poder cortar, vas a cortar la parte de arriba, primero, la cual, vas a encontrar, la cucharita, mira que cómica, la cucharita, yo voy a hacer una estijera, ahora, porque voy a hacer, bien extra, pero usualmente, con el diente, por ahí, para abajo, le sacan, lo arrancan, se olvida de lo demás, este, y como pueden ver, viene dobladita, la cuchara, y la abren, me imagino que cuando, escuche el click, no hizo click, pero cuando ya esté, fuertecita, mira que chévere, queda la cucharita, y, después vienen, otra vez por acá, tratan de bajar, ¿verdad? el producto, para abajo, la comida, para abajo, y nuevamente, se vence, en abril, 2021, la cosa hay que asegurarse, ¿verdad? porque, y las calorías, y las cosas, yo solamente, no veo eso, debería, pero, yo si veo, frente que me gusta, yo me lo como, vamos a ver, si, como se ve aquí, claro, hasta no va a ser tan perfecto, pero vamos a ver, como se ve, primeramente, el olor, el que le gusta el tuna, claro, este, huele bien rico, el limón, y la tuna, miren como se ve por dentro, parece, parece, comida de gato, la verdad, ya le digo, parece, comida de gato, este, este, dice que lo puedes comer así, voy a sacarlo un poquito, por aquí, para que vean, lo pueden comer así, desde la cuchara, el limón está, activado, sabe bueno, pero el limón está, al extremo de exageración, exageración, ¿cuánto limón tiene? hasta me va, hasta me va, veo, de mi nombre, tiene mucho limón, eso es, de seguro, estoy checando aquí, a ver, qué cuánto limón, le echaron, pero, no dice, pero tiene mucho, son, son, a mí, me gustaría ponerlo, en esta galletita, porque así solo, como que no, very good looking, son, le ponemos un poquito, a la galleta, dijo un poquito, y mira para allá, más de la cuchara, lo ponemos en la galleta, y no lo comemos, y no lo comemos, otra vez, el limón, es bien fuerte, aún no, no estoy segura, mientras tanto, me quitas todos los dientes, suscríbase, mi gente, suscríbase, para que sigan viendo, mi morería, y mi mueca, porque, uff, anyways, desde el principio, el olor, es llamativo, el paquete, es llamativo, la foto, es llamativa, por eso lo compré, me gusta la tuna, yo siempre la, me la como con mis galletitas, la tuna regular, hecho mayonesa, y sigo para adelante, pues como decía, tuna, decía limón, pepper, es así, bien rico, pero opté por comprarlo, les digo, el olor, el paquete, todo bien chévere, el sabor, es mucho limón, muy fuerte el limón, so, si les gusta el limón, está bien, creo que me cayó mal, uff, anyway, este, si les gusta el limón, si les gusta la tuna, si les gusta el pepper, esto es lo que deben de comprar, porque, todo está ahí, si les gustó este video, regálenme ese like, si quieren ver más videos, suscríbase, ya que no tengo día exacto, donde voy a estar subiendo, ¿verdad? los videos, puede ser que suba un video a la semana, dos videos a la semana, pero no tengo el día específico, so, para que no se pierdan, estos videos, suscríbase, al lado de suscribirse, hay una campanita, esa campanita, apriétala, para que así, ustedes puedan, ser notificados, cuando, Emilia, esta que está aquí, suba esos videos, trátalo con Emilia, se llama, este canal, este es tu canal, en español, boom, hay otro por ahí así, no lo veo, como le había hablado, acerca de este producto, a mí no me gustó, pero como es tuna, vamos a ver si mi gatita, se lo pone, está vuelta loca ella, buscando, pero la mombre, nena, wait, 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 al parecer, avisa mi gata, le gustó,